La oportunidad que damos a las empresas, empresas y ofertas comerciales que es para lo que vamos a Fitur. Muchos creen que Fitur es la feria de las variedades, no, aquí menos dinero, más acción, más comercialización, lo ha dicho el director general, contra el Open Apps y por ello las empresas dispondrán de mesas de trabajo en el stand para precisamente planificar su agenda, las citas y reuniones comerciales con tour operadores para vender, en este caso, su oferta. La empresa que se ha presentado a la marca hace pocos días, en la cual el presidente ha hecho un esfuerzo grandísimo en intentar aglutinar todos los productos que se fabrican y se elaboran en la provincia de Castellón y darle esa importancia en el mostrador de Fitur, donde darán presencia la marca Castellón Ruta de Sabor y todos los productos. Allí intentaremos también promocionar lo máximo posible todos nuestros productos, darle toda la importancia que tienen, pues desde los aceites, los vinos, el agua, la miel, el paté, la trufa, que son, dijéramos, los productos estrella y productos bandera que desde esta diputación y apoyando también a los empresarios de nuestra provincia, pues a partir de este ejercicio intentaremos...